Al inicio de este espacio informativo le hacía la invitación para que permaneciera en sintonía de este programa porque en unos minutos le anticipaba hablaríamos sobre la condición en la que se encuentran las policías y si, causa en común que es una organización de la sociedad civil especializada en estos temas de seguridad y también de investigación en rubros que tienen que ver con la dinámica en estos organismos como son las policías y hemos hablado también de otros rubros va a presentar un informe sobre la situación de las policías en México cómo trabajan, en qué condiciones se encuentran, básicamente cuál es el estado que priva dentro de los cuerpos de seguridad para hablar sobre este asunto, aprecio que en la línea telefónica se encuentre Luis Carlos Sánchez Díaz él es analista de causa en común, estimado Luis Carlos, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Aprecio mucho que me tomes la comunicación, cuéntanos, mañana tendrá verificativo este foro a través de internet ¿Tienes los detalles? Sí, les invitamos desde Causa en Comuna que nos sintonicen a través de las redes sociales en este caso haremos un foro, el cual se transmitirá en la página Facebook de nuestra organización y la intención de discutir este foro y de invitar especialistas en la temática es dar cuenta de un informe que realizamos en estos últimos meses sobre la situación en la que se encuentran las corporaciones policíacas en México El contexto de este estudio es saber de qué forma se ha demeritado el trabajo desafortunadamente de las policías en el actual sexenio entendiendo que pues la policía forma parte de estos principios de organización social en los cuales se establece el estado moderno y que vemos que pues los policías tienen una carencia en cuestiones laborales en cuestiones de equipamiento, etc. Entonces un poco da el contexto de qué están viviendo nuestras policías Y eso es interesantísimo porque de cuando en cuando vemos que los corretea la sociedad civil que los reduce la delincuencia organizada, que no pueden repeler alguna agresión actual inminente frente a los grupos delincuenciales y nos preguntamos ¿Y quién nos cuida? Creo que eso es importante, justo cuando tenemos el día de ayer en el estado de Sinaloa esta desafortunada balacera y enfrentamiento entre un grupo de civiles armados y la Guardia Nacional donde estamos viendo quién nos está cuidando cuando las mismas autoridades se encuentran rebasadas cuando sabemos que el país vive una inseguridad crónica ya no solo es una crisis sino que es una situación que se ha alargado durante las últimas décadas Vemos entonces que estas corporaciones policíacas se encuentran en una situación de abandono y es un abandono institucional porque ninguno de los gobiernos federal, estatal y municipal están dotando de recursos para mejorar las condiciones en las cuales se desempeñan las policías Satanizar a los cuerpos de seguridad, culpar de la ineficacia a los directivos o a los que intervienen directamente en las labores policíacas es una mirada muy reduccionista Habría que entender cuál es el punto en que el gobierno estima a los cuerpos de seguridad y también hay que verlo con toda claridad este asunto de la negación por parte de la autoridad sobre que la inseguridad está que no se puede detener en México A la parte de este proceso de abandono institucional hacia los cuerpos policíacos vemos que el país desafortunadamente está entrando en un proceso de militarización y esta militarización está avanzando no solamente a través de la Guardia Nacional que sabemos que la mayoría de sus elementos pertenecen a la Secretaría de la Defensa estamos viendo que todas estas corporaciones militares, la Sedena, la Semar y la misma Guardia Nacional se están encargando de un sinfín de tareas que no tienen que ver con atribuciones de seguridad Entonces, por un lado les estamos quitando presupuestos a las policías y del otro lado les estamos dotando de más actividades, de más presupuesto y de más carga laboral a las Fuerzas Armadas y lo que nosotros desde Causa en Común consideramos es que esto va a generar una crisis es decir, ya hay un desplome de las instituciones debido a que no, a que la estrategia o a la supuesta estrategia del gobierno federal no ha funcionado para disminuir esta situación de violencia crónica Pues mañana, ¿a qué horas y en qué portal o página podremos ver todo este foro? Muy completo, por cierto, que anuncian para conocer el estatus que enfrentan las policías Recordarles la invitación el día de mañana a las 10 de la mañana a través del Facebook de nuestra organización Causa en Común Entonces, les hacemos una invitación para que se puedan conectar a este foro el cual, bueno, dura una hora, no es muchísimo tiempo Entonces, es también importante para conocer en qué situación y cuál es el diagnóstico de nuestras policías hasta el día de hoy Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para invitar al auditorio de Estado Actual Un saludo para ti y tu auditorio, excelente tarde Gracias, excelente tarde Es la voz de Luis Carlos Sánchez Díaz, analista de Causa en Común